Que mire el tiquero una pedra que me rompa el tímpano del oído Esa presión que tú tienes Esa presión que tú tienes Esa presión psicólica Me va a salir de la canción Me desencanto, me desencanto Me va a salir de la canción Me desencanto, me desencanto Tírame todo el rato Rompeme toda la ropa Tírame todo el rato Rompela, rompela con la ropa Dime algo, para eso tiene una buena boca Pero que dime algo, para eso tiene una buena boca ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Ey! 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 ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Felicidades! Tírame todo el rato Rompela, rompela con la ropa Tírame todo el rato Rompelo, rompela con la ropa Pero que dime algo, para eso tiene una buena boca, pero que dime algo, para eso tiene una buena boca. Mami, yo no soy maridero, pero por mí tenés. Y así quiero, lo que va a dar, mamá. Y así quiero, lo que va a dar, mamá. Pero la quiero como quiera que ella me quiera, me voy pesando pa'l trabajo y no hago nada, me voy pesando pa'l trabajo y no hago nada. Nena, déjame trabajar, tranquilo, déjame trabajar, tranquilo, déjame trabajar tranquilo para tu vecino, trabajar tranquilo para tu vecino. Mami, yo no hago nada, me voy pesando pa'l trabajo y no hago nada, no hago nada, no hago nada, no hago nada, me voy pesando pa'l trabajo y no hago nada. Gracias por ver el video.